En Inverteve, avance, avance de noticias. El encargado del Distrito Municipal de Río Grande en el municipio de Altamira resaltó los trabajos que allí ejecuta. Van bueno, van bueno. Hoy comenzamos a limpiar el camino de manguito, ayuntamiento, obra pública y seguiremos dándole mantenimiento y metiendo mano en todo lo que haya que meter la mano en Río Grande, en todo lo que esté en nuestro alcance. ¿El gobierno lo ha dejado solo? No, no, ese es mi papá. Esa es la persona que ahora mismo estamos interviniendo en los caminos por vía de gobierno, con ayuda del ayuntamiento, pero el gobierno es que no ha metido la mano. ¿Mensaje final a la gente de esa zona cuál sería? Bueno, que no se desesperen, que los problemas poco a poco se van a resolver. Ayuntamiento, gobierno, poco a poco, son muchos los problemas, pero a todos le estamos dando la cara de acuerdo a nuestra posibilidad. En Inverteve, avance, avance de noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!